Ya regresamos, ya regresamos amigos de San Luis Mexicana, TV Radio, su amigo de siempre, Vicente Orquín Sánchez desde el centro, Marisquera, exactamente, a dos callecitas del Zócalo. Véngase, estamos todos los días a partir de las 10 de la mañana, de lunes a sábado. Como dicen los productos del mar, a su paladar, celebrando el día del maestro hoy, encantado. Un abrazo muy fuerte a todos los maestros de México y del mundo. Un abrazo, un abrazo de su amigo Vicente Orquín Sánchez. A continuación voy a presentar a nuestra compañera Marcos Arce de la Barbie. Vamos a darle un fuerte aplauso a Marcos Arce de la Barbie. Nosotros continuamos San Luis Mexicana, TV Radio. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La historia eres tu amor Juntos ya eres belleza del sentimiento Me extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierta y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por fin El espejo no miente, me veo tan limpia de su bebé La gente que pasa sin desanudar El ritmo de la vida me parece en paz El ritmo de la vida me parece en paz El ritmo de la vida me parece en paz El ritmo de la vida me parece en paz El ritmo de la vida me parece en paz Ya por ti, no creo que estás Si no te quieras ir con ella, te vas a sentir No hay nada que me sirve de decir En ti, es un tiempo en la espera de que llegas, el frío de mi cuerpo me gusta por ti, no te lo atentas. En ti, es un tiempo en la espera de que llegas, el frío de mi cuerpo me gusta por ti, no te lo atentas. En ti, es un tiempo en la espera de que llegas, el frío de mi cuerpo me gusta por ti, no te lo atentas. En ti, es un tiempo en la espera de que llegas. En ti, es un tiempo en la espera de que llegas, el frío de mi cuerpo me gusta por ti, no te lo atentas. En ti, es un tiempo en la espera de que llegas, el frío de mi cuerpo me gusta por ti, no te lo atentas. El frío de mi cuerpo me gusta por ti, no te lo atentas. Si no te hubieras visto... Bueno, voy a ir llamando a un grupo de reyes cantantes para despedir nuestro programa de día de hoy. Con mucho cariño, vamos a recibir primero a Rafa Melina, nuestro señor cantante. Gracias. Fuerte, el aplauso para Rafa Melina. Después, vamos a recibir... Jerónimo, el gramo de oro. ... el gramo de oro. A ver, ¿qué tal? Posteriormente, Miguel Ángel In. Adelante, una salidora, Valois de la mano. Ahora vamos a llamar a algunos de los que invitaron. Muy bien, muy importante. El doctor Amando, el doctor Amando. El doctor Amando, el doctor Amando. Él es nada más nada menos que Chichito. Adelante, Chucho. También vamos a dar un fuerte aplauso a Daniel Chacalco, que ya es parte del programa. Amiga, por allá tenemos otro gran fotógrafo, Manuel. Adelante, por favor, Manuel. Los invitados especiales de todos nosotros, muchas gracias por compartir con nosotros. Irmín, como Carlos Amar, Irmín, como Carlos Amar y Rigo Camión. Un fuerte aplauso para todos ellos. Nosotros que vayan con la voz de los vecinos. Y que en el otro programa, tenemos que ser parte de nuestro programa. Muchas gracias y agradecidas a todos ustedes.